La gente de las flores, la gente bonita, la gente espectacular, la gente chavera Un beso Buena Alison, reina, la gente del ciclo La gente de las flores Ahora que te fuiste, yo te he dejado solo y triste Ahora que te fuiste, yo te he dejado solo y triste Llorando me consuelo, llorando mi mala suerte Ya el día cambiará La gente de las flores, la gente de las flores La gente de las flores, la gente de las flores La gente de las flores, la gente de las flores La gente de las flores, la gente de las flores Un saludo muy especial para Alison Reymar Reina, las pitis, la cirujo, y su hijo cirujo Reina, la matemática, la matemática, la familia cerdo Reina, la familia cerdo, ahí bajo, ahí bajo Que tú estás, yo quería la que alguien caerá Por el amor que a ti me dejó Pero déjame, déjame, déjame amarte Pero déjame, 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 déjame Pero déjame, déjame amarte Y siempre, buenas noches, andas Siempre con las cámaras de hoy, obraciones Nosotros amores, con mucho pareño, vamos, Grisel Má不会 Una copita de oro que enero también Ese veneno no mata Ese veneno no mata Por un colmo que me diste Dinero cobrada Por un colmo que me diste Y mira, 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 mira Ese dinero no dura Ese dinero no dura Y la manita de Meganejo Y la gente de Meganejo Y la gente de Riva Suce, Mamboica, Las Flores Y la gente de Meganejo Y la gente de Riva Y este es el super, super grupo de Cereza Para la Piquis, Alza Reina Concita Dena cumbia Jumbi Jumbito Jumbita Jumbita Cuando siento que mi vida tu rostro veo que te quiero Que te quiero, que te quiero, que te quiero más Mi amor te perece la elección y no puedo soportar Porque te quiero, que te quiero, que te quiero amor Te quiero, que te quiero, que te quiero No sabes tú, no sabes tú, que te quiero 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 Te quiero